La violencia a nivel nacional no cesa, sin embargo, cada vez es más común encontrar a miles de ciudadanos que deciden hacer justicia por mano propia tras la falta de atención por parte de las autoridades. Un caso más sobre la justicia ciudadana se dio en el estado de Aguascalientes cuando varios vecinos atraparon, golpearon y colgaron de un poste a un sujeto de haber sido señalado de haber lastimado a una mujer además de robarle su celular. Agarran a ratero en Aguascalientes. Le bajan los pantalones y lo cuelgan de poste. Varios sujetos lo persiguieron hasta atraparlo, golpearlo, quitarle el teléfono robado y no suficiente con eso le bajaron los pantalones y lo dejaron colgado en un poste. El Sol de Aguascalientes informó que el centro de seguridad C4 recibió un reporte ciudadano en el que se informó que en la calle San Agustín y Avenida Fundición se encontraba un sujeto colgado de un poste. Elementos de la policía municipal arribaron al lugar señalado y encontraron a Fernando Alexis, de 24 años de edad, colgado de un poste con una chamarra, argumentando que no había hecho nada. Acto seguido, procedieron a bajarlo. Tanto la afectada como varios vecinos señalaron a Fernando Alexis de haber agredido físicamente a la mujer para robarle su celular. Tras los hechos, la mujer manifestó que no presentaría una denuncia, por lo que Fernando Alexis fue trasladado a la dirección de justicia en el Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, donde un juez calificador determinaría su situación legal que podría superar los seis meses de prisión o una multa superior a los 22 mil pesos. Con información de Excelsior, la silla rota y el sol de aguas calientes fotos de Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments